Niño lindo En la cultura occidental, la literatura se ha valido del género cuentístico para celebrar la Navidad. Existe una extensísima bibliografía universal referida a este hecho, en todas las lenguas y desde luego, en todas las épocas posteriores al nacimiento de Cristo. Este acontecimiento, de origen humilde, según las escrituras, ha sido recreado y celebrado, bien de manera directa o como una referencia en el imaginario de la humanidad entera para llevar siempre mensajes de paz, hermandad, toma de conciencia, amor, alegría y esperanza en que el futuro ha de ser muchísimo mejor para todos los hombres de buena voluntad. A continuación, narraremos un cuento navideño de la escritora venezolana Gloria Stolk, 1918-1979. Stolk fue una literata prolija, diplomática, académica, estudió en letras en importantes universidades y su pluma acometió variados géneros con apasionado entusiasmo. He aquí su cuento corto, Regalo de Navidad. Había una vez un niño que no tenía mamá y vivía solo en un rancho en la montaña. Allí, él mismo se hacía su comida, se arreglaba su cama, se lavaba el único par de medias que tenía. Una mañanita clara, clara, el niño lavó sus medias ya muy viejas y las colgó en la rama del árbol que estaba detrás de su rancho para que el sol las secara. Y bajó al pueblo a trabajar. Ayudaba aquí y allá y le pagaban cada vez más porque él se iba haciendo diestro en su trabajo. Con su dinero fue a comprar algunas cosas, pantalones y medias y con la alegría de la ropa nueva, se olvidó de las medias que había dejado colgadas al sol. Pasaron los días. El muchachito iba creciendo y aprendiendo cosas y en su corazón deseaba recibir un regalo de Navidad. ¿Quién habría de dárselo? Su mamá no estaba y él no se atrevía a pedirle un regalo a ninguna persona extraña. Pero deseaba, deseaba tanto, tanto, una sorpresa de Navidad. Todos los niños estaban en esos días pensando en sus regalos prontos a recibirlos y él pensaba también. Llegó por fin el día azul y fresco que los niños llaman Navidad. Y el muchacho salió al fondo del corral, un poco triste porque no veía de dónde podría venirle lo que tanto anhelaba. Tendría que caerle del cielo, suspiró, sacudió la cabeza y miró hacia arriba. ¡Ay, mis medias viejas! dijo al mirarlas colgando y se acercó más al árbol. Dentro de una de las medias, un pajarito del cielo había hecho su nido y allí estaban como un regalo vivo y palpitante, más hermoso que todos los regalos del mundo, tres polluelos de cuerpos friolentos cubiertos por un suave plumón de seda que los saludaron piando, piando, como si lo conocieran de toda la vida. De esta manera, desde la serie Los Textos del Buhonero de TV Lecturas, les deseamos una Navidad muy feliz y un año nuevo lleno de logros y textos cargados de formación, sensibilidad y provecho, porque ese es el destino de los buenos libros. Gracias. 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 Gracias.